El Consejo Regional del Distrito 57 del Partido de Renovación Nacional informó que la lista que se encuentra circulando del primer acuerdo de candidatos a alcalde de Chile Vamos no es oficial. En esta lista se confirma que el candidato para postular a la Alcaldía de Puerto Montt sería Rodrigo Wanright. Ante esta información, el Consejo Distrital expuso que ellos nominaron como candidato a la Alcaldía de Puerto Montt a Miguel Ángel Gómez. Existe esa información, el listado que apareció en la prensa, es un listado hecho oficial, es un listado que está preparando la mesa central con todas las directivas de todo el partido de la Alianza. Pero no es una documentación oficial, los candidatos oficiales van a estar, creemos que el día que existe el Consejo General, que es el 5 de enero, todavía no hay ningún candidato oficial. Por lo tanto, yo creo que voy a ser el nominado para ser candidato a alcalde en Puerto Montt y el futuro alcalde de Puerto Montt. Ese es un listado, solamente un listado hecho oficial, de una mesa de trabajo, no es un listado del partido, no existen los candidatos todavía nominados por el partido. Y si existieran hoy día, tampoco serían oficiales, porque los que tienen que ratificar esas candidaturas es el Consejo General, que va a ser el 5 de enero. Entonces usted sigue en carrera, pero personalmente, ¿qué le pareció que se haya filtrado este tipo de información? No me parece algo serio de las personas que lo filtraron, no me parece algo serio, porque las candidaturas tienen que informarse a las personas que están involucradas. No me parece algo serio, la información que nosotros tenemos es que se habría filtrado desde internamente de mi mismo partido, que es lamentable, lamentable. Pero yo creo que ser el candidato que tengo más posibilidades de poder llegar a la alcaldía en Puerto Montt, tengo fe de que el 5 de enero seré el candidato nominado para la alcaldía en Puerto Montt. La directiva del Distrito 57 del Partido de Renovación Nacional, presidida por Charles Fuert, añadieron que creen que el candidato Gómez Quijada debe ser la carta del partido para Puerto Montt, ya que él ha demostrado ser un hombre conocedor del mundo municipal y cercano a la gente, siendo actualmente presidente comunal, regional y nacional de los trabajadores municipales. Por otra parte, el señor Gómez siempre ha estado dispuesto a representar al partido para ayudar a resolver los grandes problemas de administración de la comuna de Puerto Montt.